En el siglo XX la guitarra quedó consolidada como el instrumento más popular del mundo, debido a lo adaptable y portátil que es. Como es un instrumento armónico, esto quiere decir que se puede tocar más de una nota a la vez, nos permite tocar tanto acordes como melodías al mismo tiempo. El sonido de la guitarra se escucha en todos los países y en todos los continentes, con una diversidad inigualable de formas y estilos. Desde músicos étnicos con fabricaciones caseras, hasta grandes bandas con sofisticados equipos, la guitarra hoy en día abarca un conjunto de repertorios muy extensos. La guitarra ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 150 años, lo que empezó siendo un simple instrumento de salón, ahora se ha convertido en uno de los instrumentos más populares del mundo, incluso utilizado por las bandas más grandes con capacidad de llenar grandes estadios. Sin duda la guitarra es un instrumento que ha marcado la historia. La guitarra pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda que tuvo su origen en la antigüedad. Las primeras guitarras con cintura aparecieron en Italia y España durante el Renacimiento, y desde entonces el instrumento fue ganando mucha popularidad en toda Europa. España fue cuna de lo que conocemos como la guitarra clásica moderna, que apareció en el siglo XIX. También en Norteamérica a finales del siglo XIX aparecieron las guitarras con cuerdas de acero, con tapa plana o arqueada. Los primeros modelos eléctricos surgieron en los años 30 del siglo XX, tras una serie de experimentos de amplificación de instrumentos musicales. La guitarra en la actualidad se utiliza en diversas cantidades de géneros musicales, y muchos artistas también las utilizan para acompañar sus propuestas musicales. En la historia de la música, desde el barroco, vemos muchas composiciones para instrumentos de cuerda muy similares a la guitarra moderna. Hoy en día lo encontramos en el rock, en el pop, en el jazz, y en muchos más géneros diferentes. De hecho, ciertos géneros musicales están totalmente asociados a la guitarra, como el flamenco, el country, el blues, el rock, el funk, entre otros. Imagínate una banda clásica de rock sin guitarra, su popularidad, sobre todo en los años 70, fue crucial para muchos músicos y solistas. Las primeras composiciones para guitarra aparecen sobre todo en el siglo XVI, compuestas en partituras para vihuela, un instrumento muy similar a la guitarra. Sus autores solían ser músicos cortesanos de la aristocracia, que solían componer en tablaturas, las cuales indicaban la posición de las manos, y también la cuerda y el traste en que se veía tocar específicamente la obra en el instrumento. Al principio a la guitarra se le consideraba un pobre familiar del laúd, pero con el tiempo la guitarra fue tomando gran valor y gran posición en Europa, hasta dejar atrás al laúd y a la vihuela. Con el tiempo la guitarra se convertiría en el sucesor definitivo del laúd. El cambio de las cuerdas dobles a las sencillas permitió alcanzar mayores niveles de calidad y artistas como Dionisio Aguado, Mauro Giuliani y Fernando Sor crearon música de gran virtuosismo técnico que hizo que la guitarra ganara más popularidad. Esto hizo que se generaran muchos métodos y el repertorio para guitarra crecería de forma numerosa. Una de las figuras claves como maestro e intérprete fue sin duda Francisco Tárrega, que adoptó numerosas obras de los grandes compositores clásicos para los nuevos instrumentos creados por Antonio de Torres que habían elevado la guitarra a un nivel superior. Tárrega influiría en una nueva generación de guitarristas que establecería las bases de lo que hoy conocemos como guitarra clásica. En el siglo XX, artistas como Andrés Egovia, Ramón Montoya y Robert Johnson contribuyeron a consolidar la posición de la guitarra como elemento fundamental en diferentes campos de la música. En la actualidad la amplia gama de estilos y formas musicales ha permitido que las guitarras se puedan adaptar también a gustos, a diferentes enfoques y hoy en día tenemos muchísimos estilos diferentes de guitarra que se podría decir que se adaptan casi que a cada género musical o a cada persona según sus necesidades. Algo interesante también es que en la actualidad muchos de los músicos que aprenden a tocar guitarra no lo aprenden en una academia, sino que lo aprenden por medio de videos, lo aprenden mirando a otras personas, leyendo libros, lo aprenden observando también otras bandas. Estamos en una era donde de forma autodidacta se puede aprender a tocar guitarra. Así que si a ti te gusta tocar guitarra, te invito a que sigas mi canal donde vas a poder observar muchísimos más videos como este y también videos donde te voy a enseñar a tocar guitarra y te voy a enseñar también muchísimos conceptos sobre la guitarra, sobre su teoría, sobre todo lo que tenga que ver con guitarra. Así que te espero, dale un like a este video, suscríbete a mi canal y activa también la campana de notificaciones para que te pueda llegar la notificación cada vez que suba un nuevo video.